Ok, admins, rayo, si ahorita mismo me van a donar 10.000 bits ¡Vamos! ¡Eso, admin! Ahorita me los va a sacar los 10.000 bits A ver, yo quiero, quiero otra. Rayo, si crees que soy una tremenda zorra ¡Ay, qué hijo de perra! Rayo, si crees que huelo a cul...